Estados Unidos estaría ocultando su intervención en este golpe de estado que se está realizando en Etiopía. A diferencia de Níger, que es un país prácticamente o era un país controlado por Francia, Estados Unidos necesita que se realice un, ya sea un golpe de estado un poco más intenso, o en especial, en específico, una guerra entre África, entre las naciones de África. ¿Por qué? Porque así podría lograr eliminar aquellos gobiernos que tienen una muy fuerte alianza con Rusia y colocar en el poder a aquellos personajes de dudosa procedencia, pero que sobre todo harán lo que Estados Unidos ordene. Es por eso que muchos ciudadanos de diversas regiones de África se están levantando. Níger es un claro ejemplo, pero vimos a Burkina Faso, a Mali, a Guinea, a Chad, a Sudán, todos y cada uno de ellos manifestándose en contra del gobierno. ¿Pero por qué Estados Unidos habló específicamente de esas regiones? Porque sus gobiernos eran controlados por Estados Unidos o cualquiera de las naciones de la Unión Europea. A diferencia de la región de Amara, en Etiopía. Aquí están tratando de derrocar tanto al gobierno regional como al federal. De hecho, se confirmó gracias al director general del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de este país, Temes-Yen Tiruné. Él confirmó que varios combates se han prolongado durante demasiados días, haciendo hincapié a la existencia del intento de derrocar ya no solo al gobierno regional, sino el federal. ¿Por qué? Porque es el país que acaba de hacer negocios precisamente con Rusia. Etiopía tiene la firme intención de permitir que Rusia invierta recursos económicos, invierta maquinaria para la extracción de recursos y sobre todo para invertir en fábricas en esa región. ¿Por qué? Porque quiere que los productos que se producen gracias a lo que sería el oro, los diamantes, el petróleo y sobre todo en materia energética, logren como tal quedarse en el país. Que ya no tengan que comprar a un precio exagerado los productos que ellos mismos pueden obtener. Porque precisamente, y lo hablábamos en un video anterior, África es una de las naciones más ricas. Tienen de todo, toda la materia prima que es necesaria para crear los productos que les revenden a ellos a un precio exagerado. Y por eso el continente en general viven en la pobreza extrema. Es por eso que ahora las autoridades han declarado un estado de emergencia de por lo menos seis meses. A partir de esta semana, después de días intensos de enfrentamientos entre los combatientes de la milicia étnica FANO y la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía que estallaron a principios de la semana pasada. Hubo un médico quien informó que aproximadamente más de una docena de civiles habrían resultado heridos por disparos y armas pesadas durante los combates entre estas fuerzas militares y el gobierno de Etiopía. Pero ¿por qué no escuchamos nada? ¿Por qué no escuchamos a Estados Unidos, a Europa hablar sobre este golpe de estado? Porque necesitan el golpe de estado. Necesitan recuperar el control, sobre todo cuando están perdiendo a Burkina Faso, están perdiendo a Guinea, a Chad, a Sudán y ahora a Níger. Si pierden el control de esos países, necesitan no solo recuperar a estos, sino expandir el control. Porque mientras controlen a la mayor cantidad de países de África, el resto de las naciones no se van a levantar. No van a buscar como tal la libertad, la paz y sobre todo dejar de mantener, porque eso es lo que están haciendo, manteniendo a los países occidentales. Les dan todos sus recursos y ellos no tienen nada. Es por eso que personas como el nuevo líder de Burkina Faso se enfrentan incluso a los actuales mandatarios de África, sobre todo los de África Occidental. Y les dice en su cara que es una vergüenza que regalen lo que tiene África en su conjunto. Todos los materiales, el oro, el petróleo, el gas, los diamantes, las tierras raras y sobre todo el uranio. La mayoría de las naciones de África no tienen luz y podrían tener sus plantas nucleares. De hecho, es precisamente Rusia el que va a invertir y va a construir plantas nucleares en África. ¿Por qué? Porque ellos tienen los materiales, tienen los insumos. El detalle es que nunca invirtieron. Francia, ¿cuánto tiempo lleva siendo el que colonizó a estas naciones para ayudarlas, para prepararlas? Les entregó una moneda, un franco que no vale nada. Nada, absolutamente nada. Y les quitó todos sus recursos. Es por eso que necesitan a Etiopía controlada. Porque Etiopía va a ser el puente entre Rusia y la mayoría de las naciones de África. Rusia y Etiopía durante mucho tiempo en la historia han sido aliados. Y por eso Estados Unidos necesita eliminar al gobierno actual. Porque ese gobierno es quien es el aliado de Rusia. Los residentes de Gondar, la segunda ciudad más grande de Amara, dijeron que se han escuchado disparos de armas pesadas hasta la madrugada de este miércoles. El director general de Tiruné, el encargado de hacer cumplir el estado de emergencia en Amara, admitió que varios grupos armados han tomado el control de algunos distritos y pueblos de la región. Y así poco a poco van a ir acercándose hacia la capital de Etiopía. También se ha revelado que algunos militares describieron como fuerzas de robo que habían estado liberando a delincuentes de la prisión en algunas áreas. Y estos mismos estaban tratando de desmantelar el gobierno regional, haciéndose cada vez más fuertes y sobre todo teniendo armas estadounidenses. Recordemos que la milicia de Fano en Amara fue aliada de las fuerzas de seguridad de Etiopía durante la guerra civil de dos años en la vecina región de Tigray. Pero estos trataron como tal de desarmarlos para evitar este tipo de circunstancias, en las cuales no solo se enfrentarán al gobierno, sino que se volvieran, llamémoslos, bandas criminales. Entonces, es por eso que Etiopía está tratando de hacer hasta lo imposible para frenar este tipo de situación, esta crisis de seguridad regional que resultó en el asesinato de Yirma Yeshitila, el líder del gobernante Partido de la Prosperidad, quien había justificado sistemáticamente la decisión del gobierno de reorganizar las fuerzas regionales. Aquí lo importante ver es el hecho de que Etiopía va a buscar o no la ayuda de Rusia. Aún no lo sabemos, todavía no se confirma. Tienen la intención, tienen la intención de acercarse, pero sobre todo el problema es el silencio. No vemos en los medios occidentales información de Etiopía, están completamente callados porque no les conviene. El problema es que estas fuerzas militares de estas regiones tienen armas occidentales, de Estados Unidos, de la Unión Europea, que le iban a entregar, o se supone que deberían haber llegado a Ucrania, en sus famosos paquetes de ayuda militar. El problema es que incluso el Pentágono reconoció que no se podría confirmar la entrega total de estas armas, que incluso una muy buena cantidad de armas, casi la mitad de ellas, habría acabado en las milicias de África precisamente y en bandas criminales de todas partes del mundo. Esto, esto que está ocurriendo, es por la entrega de armas desmedida de Estados Unidos a Ucrania, cuando no habría garantías de que llegaran estas armas que la mayoría resultaron inservibles para los ucranianos. Todavía, y de acuerdo con lo que está sucediendo en África, serían las mejorcitas de estas armas las que habrían llegado al continente africano. Ya lo confirmó el Pentágono. Las armas están en África. ¿Y qué es lo que necesita Estados Unidos en África? Este tipo de golpes de Estado. El que se realizó como tal en Níger, se podría decir que fue a favor de Rusia, o por lo menos eliminar a Basum, que era un títere total de Estados Unidos. ¿Quién tomará el control? Todavía no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que se unieron al grupo militar Wagner, o por lo menos solicitaron la ayuda de este grupo ruso. Así que se podría decir que están un poco inclinados hacia Rusia. Por eso es el golpe que se está realizando día y noche contra Níger, contra este nuevo gobierno de Níger. Y la diferencia de Etiopía es esa, que el actual mandatario es prorruso y que las fuerzas militares estarían utilizando las armas de Estados Unidos, en general de la OTAN, de los países miembros de la OTAN, para derrocar un gobierno que es aliado de Rusia y colocar a un nuevo títere. Ya perdieron Níger, así que van a tratar de adueñarse de Etiopía. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.